¿Qué es lo que nos inspiró a desarrollar la estrategia del convenio con el Ministerio de Educación Nacional? Fueron las demandas, las necesidades del territorio. Adicionalmente, la visión, los objetivos misionales de la Universidad de la Amazonía enmarcados en el Plan de Desarrollo, Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía. También ha formulado la ampliación de lugares de desarrollo, en este caso en los departamentos de Guaviar y Putumayo. Este compromiso y esta responsabilidad también nos ha permitido identificar distintas estrategias que permitan que el estudiante aprenda jugando, aprenda construyendo, que ha permitido desarrollar medios educativos rurales. Uno de los aspectos o de los productos que nos han generado mucho orgullo en la realización de este convenio ha sido el cambio de la percepción de los jóvenes, esa nueva motivación que tienen por acceder y por llegar a una universidad. Estas estrategias de tránsito a la educación superior son una promesa para el desarrollo de la Amazonía colombiana, son una promesa para que los jóvenes en estos territorios puedan crecer, puedan formarse, puedan construirse en esta sociedad y puedan dar respuesta a sus necesidades y a sus problemáticas.